¿Conoce lo que hacemos para cuidar de ti? Bienvenidos a nuestro resumen semanal, donde te contamos todas las noticias sobre el Consejo de la Judicatura. Trabajamos para erradicar la violencia y contribuir a la seguridad ciudadana. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Pública, en la que se adoptaron medidas para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. En el encuentro se ratificó la solidaridad de la institución para los familiares y amigos de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República que fue asesinado el 9 de agosto pasado. Combatir la corrupción y el crimen organizado es una de nuestras prioridades. Las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado creados por el Consejo de la Judicatura resolvieron 380 de 493 procesos que ingresaron hasta junio del 2023. Actualmente, los 14 jueces que integran esas dependencias conocen casos de delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, peculado, secuestro, lavados de activos, entre otros. Fortalecemos la función judicial. ¿Estás interesado en participar en el concurso público para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia? Tienes hasta el 19 de junio para presentar y completar tu postulación. La información sobre los requisitos y el procedimiento se encuentran en nuestra web www.funcionjudicial.gov.es. Avanzamos hacia la digitalización del servicio judicial. Cada vez son más los usuarios que utilizan la oficina de gestión judicial electrónica mediante la cual puedes ingresar escritos, presentar peticiones iniciales, revisar procesos judiciales y recibir tus notificaciones. A través de esta herramienta digital, a la que se puede acceder desde la página web www.funcionjudicial.gov.es, en este año se realizaron 15.964 sorteos de procesos judiciales e ingresaron más de 600.000 escritos. Promovemos la transparencia judicial. El 9 de agosto de 2023, autoridades del Consejo de la Judicatura, representantes de organizaciones no gubernamentales y de varias universidades, así como delegados de instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, participaron en la reunión preparatoria de planificación para la co-creación del segundo Plan de Justicia Abierta de la Función Judicial 2024-2026. El objetivo es identificar las necesidades de los ciudadanos, incorporarlos en la toma de decisiones e integrar su opinión en todas las fases de la generación de la política pública judicial. Impulsamos la capacitación constante de la comunidad jurídica. Durante 2023, la Escuela de la Función Judicial dictó 148 cursos de formación, en los que se registraron 101.682 participaciones de operadores de justicia. Abogados en libre ejercicio, de instituciones públicas y estudiantes de derecho. En comparación con el mismo periodo de 2022, 57.789 hubo un incremento del 49% de participaciones. Llegamos al final, pero recuerda vernos la próxima semana para informarte de lo que estamos haciendo por ti. Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste.